Bueno, como veréis, con dos bajos ya es brutal esto, ¿eh? Quiero ser santa con dos bajos también. ¡Gracias! ¡Gracias! Alucinada y estanciada tener esquimas en las manos, en los pies de los costados. Quiero ser santa, quiero ser teata, quiero ser santa, quiero ser teata. Quiero estar mortificada y vivir eclaustrada Quiero ser santificada, viajar a la ropa y vivir eclaustrada Quiero que cuando me muera mi cuerpo quede mi producto Que haya todos los que me esperan Quiero el cuerpo, el mundo Quiero ser santa, quiero ser teata 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 Quiero ser santa, quiero ser santa, quiero ser teata